En mi dibujo hice varios insectos, como hormigas, gusanos, algunos zancudos. Hice que el agua, que es como un pequeño lago, un ensanque, se viera sucia, ya que los renacuajos ayudan a limpiar el agua, ya que consumen algunas algas e insectos acuáticos. Y ya cuando los anuros son adultos, consumen insectos y algunos pequeños vertebrados, y eso ayuda a controlar muchas plagas. Y ellos son muy importantes, ya que si no existieran, muchas cosechas no se darían. Nosotros seríamos, o sea, habría más gente que tuviera enfermedades que transmiten los insectos. Y en general, nuestra calidad de vida no sería igual sin los anuros.